De parte de la fracción del Partido Acción Ciudadana, un feliz año nuevo y ante todo una excelente Navidad en compañía de todas las familias, con la esperanza de que podamos compartir cada día mejor y ante todo poder tener las expectativas de una Costa Rica más próspera y más solidaria para todos y todas. Feliz Navidad y próspero año. ¡Gracias!